Y así comenzamos la actuación del ángel de la bocilera Y este tema se titula Agüicho Agüicho, mencho peón de estancia, esquilador y puestero Bien calavera para la vaina, para el cuchillo una luz Fue famoso en otros pagos por bailarín zapateador Y por ser hombre derecho, amigo de los amigos En las malas y en las buenas, le dedica el ángel de las dos hileras Un chamamé bien correntino, al estilo del Tarragón ¡San Bucay! ¿Cómo dicen? Este es el ángel de las dos hileras, señoras y señores Más parejitas, más parejitas en la pista Vamos, vamos chicos Hay que erucirse, hay que erucirse A ver los zapateadores Para seguir bailando y zapateando Más parejitas, más parejitas en la pista Hay que erucirse, hay que erucirse Punta y taco Punta y taco, punta y taco Punta y taco Oh, gentecito, que erucuco, un poracito, canto, gente ¡Qué lindo que está bailando, gente! ¿Cómo dicen? Punta y taco, punta y taco Punta y taco Hay que romper el piso, hay que romper el piso ¡Vamos, vamos! Se llama Eliseo Castillo este hermoso chamamé Una razón debe haber para que lleve su nombre Seguro que fuiste un hombre bien honesto y servicial Honrado a carta cabal Recto y además sencillo Por eso, Eliseo Castillo Hoy te quiero recordar ¡San Bucay! Seguimos enganchando, seguimos enganchando ¡Uepa! ¡Mueva y mueva y mueva y mueva y mueva! ¡Esto es el ángel de la docilera, señoras y señores! ¡Se hizo presente! ¡Ojo por ojo! ¡Ojo dice! Tengo mi guayna que es muy celosa Y me amenaza con el pulgosa ¡Chake, chaque! Me dice, ojo, no me traiciones Porque te engaño con otro ¡Ese sí que no, eh! Ojo por ojo, guampa por guampa Ella me aplica, sale y ahora Yo por las dudas no he prevenido Le tengo miedo a esa nueva moda ¡Ese sí que no! Ojo por ojo, guampa por guampa Yo no me arriesgo que un día me pase No vaya a ser que por calavera Entre otro burro a comer tu chacra ¡No, güey! Ojo por ojo, guampa por guampa Yo no me arriesgo que un día me pase Le tengo miedo a su gato bravo Cuando descarga su gato ¡Sigue, sigue, sigue! Y seguimos enganchando Esto es el ángel de la docilera Señoras y señores Y se hizo presente Galleta Coyera Cuentan los menchos de trance y esposa Que sale encierta Si de un solo manotón Agarrás entre el montón Una galleta collera Es seguro y comprobado Que pronto de collararse Si la galleta es crudona Te tocará una rubiona Viera pero cocotuda En cambio si es quemadita Ha de ser una negrita De esa viejo rocotuda ¡San Bucari! Y mira tiene el toque Una de las bailantas ¡Goda! Si tienes plata Cuando está lindo no va ¡Goda! Más de una parejita Habrá agarrado una galleta Coyera A ver los zapateadores ¿Cómo dicen? Punta y taco Punta y taco Punta y taco Ahí no va a llevar leche gente Vamos que se termina chicos Vamos, vamos Aplausos si le gustó ¡Aplausos si le gustó!